Deja que hables Deja que hoy te cuente Cómo quema que te vayas Entre lágrimas me duele Déjame verte Una despedida Y ya me quedo en este infierno Al ver que hoy me olvidas Paralelos pies a ese reloj que nos controla Que no nos dejas ser Que apaguen el sol de una vez Recuérdame Ahora que ya decidiste ir con él Que sea lo que deba ser Aunque a mí me toque perder Recuérdame Ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti Y tú no piensas volver De donde te marchas Donde piensas irte Vayas donde vayas Sé que ya no voy a perseguirte Cuánto le amas Cuánto le amas Besa como beso Dime que aún no te ha tocado Como lo hicieron mis dedos Paralelos pies a ese reloj que nos controla Que no nos dejas ser Que apaguen el sol de una vez Recuérdame Ahora que ya decidiste ir con él Que sea lo que deba ser Aunque a mí me toque perder Recuérdame Ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti Y tú no piensas volver Si supieras la agonía Decir adiós, perderte Y no volver a verte más Si pudieras revivirme Prométeme Buscarme Como una vez lo hiciste ¿Por qué te vas? Si yo me pierdo Si yo me pierdo Mi cuerpo entero En llamas Recuérdame Ahora que ya decidiste ir con él Que sea lo que deba ser Aunque a mí me toque perder Recuérdame Ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti Y tú no piensas volver No te atrevas a decir te quiero No te atrevas a decir que fue todo un sueño Una sola mirada te basta Para matarme y mandarme al infierno ¿Quién abrirá la puerta hoy? Para ver salir el sol Sin que lo apague el dolor Que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas Arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar? ¿Quién va a quererme soportar? ¿Quién va a quererme soportar? Si te digo la verdad Nunca Me conformo si ya no haces parte de mi vida Te ha bastado una noche con otro ¿Quién va a quererme soportar? Para echarme la arena Corazón con mi corazón Corazón con mi corazón De mis manos temblorosas Arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar? ¿Quién va a quererme soportar? Y entender mi mal amor Si te digo la verdad No quiero verme solo ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol? Sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero verme Solo ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Estoy muriendo en este momento pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy llorando en nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Estoy muriendo en este momento Ay, cariño mío, sin ti yo me siento vacío La tarde es solo un laberinto Y las noches me sabe a puro dolor No, 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 no Me estoy muriendo, muriendo por verte Estoy agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Descansé vivir la vida, devuélveme el aire Ay, cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto y las noches me saben Vida, devuélveme mis fantasías Las ganas de vivir la vida, devuélveme el aire Ay, cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto y las noches me saben A puro dolor Perdona si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Perdona, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Que estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas, mis ganas de vivir la vida Mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con un dedo no se tapa el sol Estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor A puro dolor Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos, mirarme en tus ojos Verte junto a mí Y piensa Y piensa que tal vez mañana Y piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos Muy lejos de ti Bésame, bésame, bésame mucho Yo ya estaré lejos Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después Perderte después Yo ya estaré lejos Con los ojos cerrados Y te aferraste como una lucha de maravilla De la espalda de alguien ¿Cuándo fue la última vez Que se te fue el amor por no dejarlo oír? ¿Cuándo fue la última vez Que te besaron tanto Y dijiste mi no Y dijiste mi no Cuando te ganó el orgullo Y escogiste el llamo Por no perdonarme Cuando fue la última vez Que un simple déjà vu Me llevó hasta tus brazos Cuando fue la última vez Que te quisieron tanto Cuando te ganó el orgullo Y escogiste el llamo Cuando te ganó el orgullo Cuando volverás a ser Que no fuiste nunca Cuando te ganó el orgullo Cuando fue la última vez Que te sentiste sola Y llegaste a odiar Cuando llegó a convencerte El maldito despecho Que un clavo saca a otro Cuando te olvidaste Que el caso Que el caso No es entenderse Sino que aceptarse Cuando 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 fue la última vez Que te quisieron tanto Cuando 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 te ganó el orgullo Y escogiste el llamo Cuando 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 volverás a ser Lo que no fuiste nunca 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 ¡Gracias! 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 No quiero llorar, regresa a mí. No me abandones así, hablando solo de ti, devuélveme la pasión de tus brazos, regresa a mí, quiéreme otra vez. Borra el dolor que a mí te me dio cuando te separaste de mí, dime que sí, yo no quiero llorar. Borra el dolor que a mí te me dio cuando te separaste de mí, dime que sí, dime que sí. Regresa a mí, regresa a mí. Regresa a mí, regresa a mí. Regresa a mí, regresa a mí, regresa a mí. Regresa a mí, 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 regresa ¡Gracias! 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 No te atrevas a decir te quiero No te atrevas a decir que fue todo un sueño De una sola mirada te basta Para matarme y mandarme al infierno Que él abrirá la puerta hoy Para ver salir el sol Sin que lo apague el dolor Que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas Arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar Y entender mi mal humor? Si te digo la verdad Ya no quiero verme... Solo... Me conformo con no verte nunca Me conformo con no verte nunca Te ha bastado una noche con otro Me conformo con no verte nunca Me conformo con no verte nunca Así es Corazón con mi corazón De mi corazón con no verte nunca De mis manos temblorosas Arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar? Y entender mi mano, amor, si te digo la verdad, no quiero verme solo ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol? Sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad, no quiero verme solo ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor?